hola este es el vídeo de tus gatitos ya están hechos así es los hice así para que no puedas usar la pura cabecita no le pones el cuerpo no pones por delante de tu oreja o así por detrás de tu oreja a ti ponemos un palomita y está es uno y este es el otro y lo mejor de todo es que bailan yo que te consejo amado a dançar por la que hoy va a rolar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!